Música Mi querido Angelito, gente que viene de Televisión, gente de Huancayo Pone El día de hoy hemos llegado hasta la Universidad de Roosevelt para conocer un poquito más de esta carrera Obviamente la carrera de administración, vamos a conocer los convenios, los beneficios Así que, ¿quieres enterarte un poquito más que te ofrece la Universidad de Roosevelt o no? Así que, acompáñame Estamos obviamente con el encargado de esta carrera de administración que vamos a conocer un poquito más Y obviamente los beneficios, los convenios que nos ofrece, ¿qué tal el rey? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la visita, un gusto poder tener un poquito de información Y brindarles a toda la comunidad de la juventud del Valle del Mantaro, Selva Central Sobre la carrera de administración en Roosevelt ¿Qué te ofrece la Universidad de Roosevelt en esta carrera que es importante, obviamente, que es la administración? Sí, mira, te comento La carrera de administración es una carrera muy interesante, con un campo de acción bastante amplio Los últimos cuatro años, el ranking de empleabilidad a nivel nacional ha sido considerado una de las carreras con mayor nivel de empleabilidad Es decir, un egresado de la carrera de administración tiene mayor oportunidad de conseguir un puesto laboral a nivel nacional Así también el portal de Ponte en Carrera del Ministerio de Trabajo Publica que dentro de las carreras con mejores niveles de ingresos y remuneración y de empleabilidad está la carrera de administración Así que en virtud de eso Roosevelt, la universidad, estamos impulsando ya hace cinco años la carrera de administración Inicialmente teníamos la mención de negocios internacionales Y ahora hemos ampliado porque estamos ofreciendo también la mención de marketing y la mención de finanzas Un poquito enfocados a lo que es el crecimiento comercial en nuestra ciudad, en todo el Valle del Mantaro, la región central del país Y teniendo en cuenta que el potencial para poder cubrir las plazas de trabajo y puestos laborales Pues es más amplia, tanto en el área de finanzas, tanto en el área de marketing y bueno, y en los negocios internacionales En primer lugar, nosotros tenemos convenios con instituciones como es PromPerú, como es el Mincetur Como es Caja Huancayo, acá en la ciudad y con universidades extranjeras Lo cual nos permite que los estudiantes, por ejemplo, ahorita hemos iniciado un programa de training con PromPerú ¿Eso qué significa? Que los mejores estudiantes de los últimos ciclos Automáticamente se están insertando en empresas exportadoras Para poder desarrollar sus prácticas y ya quedarse trabajando Como tenemos varios estudiantes que ya se han incorporado en puestos de trabajo de empresas exportadoras En el examen, obviamente, de admisión de la Roosevelt Coméntanos un poquito más qué beneficio, qué es lo que tienen que hacer los alumnos Que quieren ser parte, obviamente, de la universidad para estudiar esta carrera de administración Bueno, el proceso de admisión, estamos iniciando El examen de admisión es el 24 de julio Todo joven que quiera participar con nosotros tiene dos opciones Uno, el programa regular, el programa Sopérate Sopérate que es para que puedan estudiar la carrera de administración los días sábados y domingos Nada más sin dejar de trabajar, horarios flexibles Nada, obviamente, para la gente que trabaja Exactamente, que tenemos un gran público Personas que trabajan en diferentes empresas, sector privado, sector público Y que vienen con nosotros a estudiar fines de semana Van perfeccionando sus conocimientos y van mejorando su nivel competitivo en la organización ¿Cómo ser parte de nuestra familia universitaria? Pues se inscriben acá, de acuerdo a la modalidad En regular o en Sopérate Hay un examen de admisión o una entrevista personal Postulan y bueno, estamos comenzando las clases ahora en agosto Así que ya sabes, gente, obviamente Si tú quieres ser parte de esta familia, ¿qué es que? No, 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 no No, 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 no.